muy buenas tardes damas y caballeros bienvenidos una vez más a nuestro vídeo del día muy contento muy agradecido por la acogida por todas esas personas que están interesándose por la idea de comprar bitcoin y cripto monedas estamos dando un saludo muy especial a toda esa gente en san andrés providencia santa catalina y toda el área del caribe seguimos seguimos aquí acondicionando nuestro lugar para enseñarles mostrarles cómo funciona esto de comprar y vender activos cripto monedas ya sea oro petróleo ya sea coca-cola facer todas estas grandes empresas todos estos grandes activos se encuentran en el mercado y se encuentran tienes acceso a ellos gracias al internet y gracias a tu teléfono y las aplicaciones que se encuentran por ahí esto verdaderamente funciona si no funcionara no estuviera diciéndote este tipo de cosas estamos saludando seguimos saludando es bueno primero saludar y agradecer por el apoyo a todas esas personas que nos están viendo aquí en chile en rancagua en colombia en santa marta barraquilla cartagena saludos muy especial para toda la familia los quiero muchísimo estaremos haciendo vídeos todos los días cada día estaremos aprendiendo más y más cualquier duda cualquier consulta aquí estamos dejamos un mensaje dale like a este vídeo compártelo con un amigo manda un mensaje mándame por whatsapp por messenger en un comentario aquí en este vídeo y vamos a resolver todas las dudas ya vamos con el precio vamos con el precio primero el precio para hoy hasta un momento mientras estamos grabando este vídeo precio para hoy de disco y estamos en 46 mil 693 pesos a esta hora eso tiene un un saldo para para chile de 36 millones y lo pueden ver 36 millones 500 un mil 592 pesos ya y para colombia para colombia el precio para colombia el precio para colombia vamos a buscarlo aquí vamos a buscarlo aquí y el precio para colombia precio para colombia 179 millones 2 mil 945 pesos a esta hora del día de ayer a hoy el precio subió ocho millones de pesos para colombia para colombia así más o menos funciona de un día a otro ocho millones de pesos puedes contratarlo en el vídeo que hicimos ayer donde le dimos el precio vamos yo te acabo colocar aquí en esta pantalla más amplia para que puedas observar no sé cómo enlazar mi teléfono y hacer los vídeos para que me salga en la pantalla entonces lo único que puedo hacer es colocar una buena pantalla ya entonces yo te estoy colocando aquí una temporalidad de un minuto para que tú veas cómo funciona esta temporalidad lo manejan los escalpers ya yo no manejo esta temporalidad la estoy colocando para que tú veas cómo se maneja el precio ya estas velitas esto se llaman vela japonesa cada una de estas velitas que tuve aquí si la puedes ver cada una de esas velas dura un minuto ya y esto y esta es nuestra este es nuestro patrón de entrada este que está aquí es nuestro patrón de entrada ya según este patrón ahora el precio se va a dirigir a la baja así que vamos a ver cómo se desarrolla y vamos a encontrar que el precio va a caer un poquito de esos 46 694 a unos 46 546 cerrado si me entiendes a perder eso eso va a llegar a 46 600 600 cerrado o 46 500 y algo si me entiendes según esto ya entonces para nosotros hacer una entrada que tenemos que hacer tenemos que esperar que esto se gire termine de hacer todo lo rojo termine de bajar que este precio llegue más o menos hasta hasta los 600 cerrado para poder comprar y esperar que suba un poquito se ponga esto más verde esto si ves que está rojo a ver esto está aquí esto aquí está rojo si ves se está poniendo rojo entonces nosotros tenemos que esperar que esto termine de colocarse rojo y cuando termine de colocarse rojo que esté por acá más o menos nosotros hacemos una compra y cuando esto se ponga verde se va poner verde así como este y cuando esté por acá arriba nosotros vamos a vender y ahí vamos a tener una ganancia así así de sencillo pero esto es temporalidad de un minuto yo uso temporalidad de cuatro horas de un día o sea más tiempo tengo que esperar más tiempo para que esto suceda y yo comprar acá abajito y irlo a vender por allá arriba eso deja una una muy buena rentabilidad ya garantizado a veces no pasa pero el precio se queda en esa misma parte de entrada entonces lo único que hay que hacer es vender al mismo precio y no voy a perder ni voy a ganar ya en spot comprando en spot que quiere decir comprar en spot quiere decir que tú si lo vendes pierdes si no lo vendes puedes venderlo solamente en ganancia si tú estás en pérdida es decir tú vienes comprar 50 dólares y el precio viene y te baja a 30 dólares si tú lo venden vas a perder esos 20 dólares de tus 50 si no lo venden lo dejas ahí no hay problema no hay problema puede durar 5 años 3 años y si sigue bajando no hay problema si no lo venden no pierdes si tú lo vendes vas a perder tus 20 dólares ya cuando el precio suba y suba 80 a 90 dólares tú lo vendes ya ganaste te ganaste esos 40 dólares seguimos con el problema de la musiquita de fondo me estresa ya voy a ponerme en eso a trabajar en un buen distrito que dure alto tiempo para evitar esa pasadera entonces esa es la estrategia que yo utilizo funciona funciona garantizado ya mientras tanto mientras tanto descarga la aplicación te sigo insistiendo tienes el acceso con tu teléfono en tu teléfono está el acceso a comprar en el mercado de la bolsa de valores a comprar acciones de netflix acciones de amazon acciones de coca cola acciones de tesla oro plata petróleo todas las acciones del mercado de valores están en tu teléfono ya puedes hacer parte de esto puedes ganar con esto utilizando una buena estrategia ya interésate por eso por qué porque funciona ya ahora es muy importante saber qué hay un hay un sistema que se utiliza que el apalancamiento que ese yo no te lo recomiendo nada que tú veas que tengo que ver con apalancamiento tú lo uses porque es en ese si vas a perder tu dinero y necesitas comprar en el mercado sport entiendes deja el dinero ahí se te vuelve eterno si el precio se va a cero tú vas a tener tu plata y tú lo dejas ahí nada cuando suba lo vendes no vas a perder en el pescado sport si vende lo pierdes si no lo vende lo deja y no se va a perder van a pasar 10 15 20 años y no lo vas a perder ya así funciona e es muy importante que te interese por bitcoin por la cadena de bloques estamos en el siglo 21 y esto créeme que es una gran oportunidad que tenemos las personas de a pie para para involucrarnos con esto de la economía mundial que estamos viendo que muchos países ya se está probando la ley bitcoin muchos países quieren obtener bitcoin vemos lo que es el salvador como con ya obtener salvador funciona visto y normal y ellos quisieron dejar el dólar en el salvador se manejaba el dólar ya y quisieron dejar de parte el dólar y comenzar a funcionar con bitcoin me parece que fue una decisión muy inteligente esta gente si compraron digamos en en 45 mil 50 mil su bitcoin en cuestión de un año en cuestión de un año si el precio llegará a estar en 80 mil 80 mil dólares compraron en 50 mil su bitcoin y si el precio ya estar en 80 mil dólares se van a estar ganando gente del común se van a estar ganando un porcentaje de esos 30 mil que ya subió el precio está en 46 mil actualmente si ellos lo compraron en 50 mil cuando llegue a 80 mil que va a llegar el precio y cumplegar a los 80 mil a los 100 mil va a sobrepasar es garantizado porque porque eso no hay para atrás en una tecnología de que cada vez está usando más cada vez se necesita más ya entonces vamos a ver qué tal estoy de de cálculos según yo el precio va a ser esto ya entonces vamos a ver cómo nos va el precio de bitcoin no baja no va a caer va a seguir en alza ya a un largo plazo entonces entonces yo les quiero dejar la invitación para que ustedes se unan a esto porque es bastante importante para ti y para tu familia todos mis amigos todas esas personas que los quiero mucho por eso les estoy dando y estoy haciendo estos vídeos precisamente para ustedes ya porque quiero que también hagan parte de esto ya tú tu teléfono tu cuenta tu dinero ya no estoy dando recomendaciones de inversión porque no no quiero que tener problemas con youtube estoy pasando información cosas que hago para generar un ingreso adicional ya esto es un chisme entiende o no suscríbanse al canal señores suscribanse al canal no les cuesta nada esto estamos a un solo dedo un dedito y nos suscribimos al canal ya vamos a ver cómo va a hacer el precio que es lo que vamos a hacer con este precio vamos a poner una campanita que instrumental ah mira yo anoche me dio entrada un vamos a revisarlo para ver cómo está anoche anoche hice una compra de un nación una moneda que vi que me dio entrada mira aquí vamos a ver vamos a ver que era lo que había hecho yo esto había hecho esto así esto había hecho una cosa así no bueno aquí podemos ver que esto es la fuerza que tiene el precio ya está este índice me está mostrando aquí que el precio tiene fuerza pero tiene fuerza hacia la baja entonces para eso se está yendo a la chingada se está viendo la vez porque porque tiene fuerza fuerza y hacia abajo ya pero de todas maneras va a subir recordemos que estamos en temporalidad desde una hora si se ponen a ver lo curioso de esto lo curioso de esto es que esta es la temporalidad de cuatro horas y se ponen a ver aquí el precio está subiendo ya aquí ya el precio hizo la baja y ya está subiendo entonces no es lo mismo es muy muy diferente trabajar una temporalidad de un minuto de cinco minutos de quince minutos son patrones totalmente diferentes por ejemplo un patrón de cuatro horas me da a mí él digamos la distancia de todo un día si me entienden lo que va a ser el precio en todo el día ya con ese gráfico de cuatro horas bien mientras que el de un minuto me va a dar un estimado de lo que va a ser el precio en cuestión de dos horas una hora y media dos horas donde carajo está el precio aquí y y y y y y y y y Ya, yo les había dicho que el precio iba a bajar A los 46 Y se iba a pasar de los 46 A los 46.500 De los 46.600 a los 46.500 Si o no, ya aquí tenemos el precio En 46.500 Entonces ya esto Si nos ponemos a ver aquí Esto ya me dio el patrón de entrada Pero me lo dio aquí abajo Si ves Llegó hasta donde te dije Que si iba a pasar a los 46.500 cerrados Llegó a 46.500 cerrados O un poquito más abajo Llegó Pero ahora está en 45 Y ahí hizo la subida Llegó a 46.500 Y hizo la subida Esto de aquí para atrás Es el pasado Lo que ya pasó De aquí para adelante Es lo que está ocurriendo ahora mismo Vámonos para nuestro Nuestro Esto de aquí, lo que pasó ¿Qué es la subida? ¿Qué es la subida? ¿Qué carajos te ha pasado chicos? Bueno, seguimos ahí. Ya ustedes saben cómo es. Te sigo invitando a que descargues la aplicación de Plus500. Descárgate Plus500 y entra con Facebook. Te van a dar 150 millones si estás en Colombia. Te van a dar 30 millones si estás en Chile. Y es para practicar, no es un dinero real. Ya vamos aquí. Yo les estaba diciendo que había comprado unas acciones. Estas acciones se llaman Wabi. Wabi. Esto lo compré hoy anoche porque me dio una entrada y me encontré que era un precio excelente. Está en la inmunda eso. BNB. ¿Ya? Ya. Aquí está el precio. El precio está en... Escucha muy bien este precio. Está en 0.00052.15 centavos de dólar. O sea, está en menos de la mitad de la mitad de un dólar. ¿Entienden? Entonces yo compré 91 de estas. Compré 91 monedas de estas que me costaron menos de la mitad de la mitad de un dólar. ¿Ya? Encontré en un gráfico de una semana. Mira, si tú te pones a ver esto. Tú te pones a ver esto. En un gráfico de una semana. ¿Qué quiere decir en un gráfico de una semana? Que esto... Yo lo compré para venderlo en un futuro. ¿Sí me entiendes? Para venderlo por ahí dentro de... Dentro de... De aquí a diciembre. Una cosa así. ¿Sí me entiendes? Lo compré en un gráfico de una semana. Yo espero venderlo en diciembre. Y cuando llegue diciembre, este patrón me va a hacer esto. ¿Por qué? Porque, mira, según el patrón que tenemos, ya terminó... Ya terminó de hacer lo rojo. ¿Sí me entiendes? Ya está terminando de hacer lo rojo. Entonces, digamos, este es el patrón de una semana. ¿Ya? Este es el patrón de una semana. ¿Sí me entiendes? Hizo esto y se fue arriba. ¿Ya? Después bajó. Se fue arriba. Bajó. Se fue arriba. Ahora bajó. Luego bajó de nuevo. Y ahora va hacia arriba. Esto me indica que tiene fuerza. Yo lo compré ayer. Esto estaba más o menos por ahí. Entonces, tiene fuerza hacia arriba. ¿Sí me entiendes? Va hacia arriba. Entonces, esto me va a hacer esta cosita que está aquí. Esto me va a hacer así. Esto me va a hacer esto. Aquí, así. Mira. Muy importante. Muy importante. Si ves esa línea que yo acabo de hacer, eso es lo que este precio va a hacer. Yo lo compré aquí abajo. ¿Ya? Lo compré en menos de la mitad de la mitad de un dólar. Compré 91 monedas. ¿Ya? Entonces, esto va a hacer el precio. Cuando esté por aquí, que esté casi dando la vuelta para dar la vuelta. Vamos a borrarte esto. Cuando el precio me haga esto. Y esté aquí. Yo lo voy a vender. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque ya después va a hacer esto que está aquí. Así. Y otra vez va a hacer esto. Esto que está aquí. ¿Entiendes? ¿Ya? Yo lo compré aquí. Si esto sube hasta la mitad. Y yo veo que se va a ir para el otro lado. Yo lo vendo. Dependiendo. Mira, si yo me gano. No quiero hablar de lo que me gano. Pero se gana bien. Se gana bien. Garantizado. Se gana bien. ¿Ya? Esta moneda la compré yo anoche. Tengo 91. Compré 91 monedas de estas porque créeme que va a estar muy bien. Escúchame muy bien. Wabi. Wabi. Dentro de unos dos. De aquí a diciembre vamos a estar hablando de Wabi. Para ver cómo nos fue. ¿Ya? Estamos aquí. No nos vamos a mover aquí. Y estamos haciendo videos todos los días. En diciembre vamos a hablar de Wabi. Y vamos a ver cómo nos fue. ¿Ya? Yo tengo aquí el... Yo lo compré en... ¿Por qué? ¿Por qué no me da el... ¿Por qué no me da el... ¿Por qué no me da el gráfico? No, por qué no? Yo lo compro. Ya familia Vamos a estar cacharreando esto Porque Necesito mostrarles Aquí está Ya Yo lo compré en En 0.00 En 4 ceros por delante 5.3 Y ha bajado a 5.215 O sea Voy perdiendo un poquito Ya Pero estamos hablando de que esto yo lo voy a vender O sea, mira Tú no tienes que comprar el último dólar O sea, eso Eso es algo que es prácticamente Imposible Pero calculando Que baje hasta 5.0 Ya Si no lo vendo No voy a perder Yo lo compré en spot Ya Yo lo compré para dejarlo ahí un tiempo Si es necesario Yo lo voy a dejar Dos o tres años No 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 Estamos Con esa Ya Yo lo compré para dejar Yo lo compré para ganar Cuando el precio me dé una ganancia Yo lo voy a vender Así de sencillo Así de sencillo funciona Es una cuenta de ahorro Es un ahorro Cuando el precio Me dé una ganancia Yo lo voy a vender Así de sencillo Ya Ahora Si este precio Si este precio Llegar a borrar Dos ceros La cantidad de plata que me voy a ganar Es muy, muy, muy buena E impresionante Yo no te quiero hablar de los precios Pero Es rentable Si yo pierdo Si yo pierdo Voy a perder Veinticinco dólares Que invertí Yo compré Veinticinco dólares Ya Pero si este precio Llega a borrar Dos ceros De su lista Que ya lo ha hecho Mira Si nos ponemos a ver Hace Hace Mira Aquí Aquí En esta línea Si ves esa línea Que se extiende ahí Horizontalmente Ahí El precio Borró Está a dos ceros Es decir Que borró Dos ceros Aquí el precio Te borró Dos ceros Estamos A cuatro A cuatro ceros Yo compré A cuatro ceros Aquí tenemos Dos ceros Si me entiendes Si el precio Sube Hasta allá Va a ser Un dinero Impresionante Media hora Damas y caballeros De video de hoy Seguimos trabajando Estoy tratando De esclarecerles Cómo funciona Usted tiene que ir Al mercado Spot Dale like A este video Compártelo Con un amigo Interésate Por Bitcoin Y la cadena De bloques Si eres amigo mío Te amo Te amo Y quiero lo mejor Para ti Para tu familia Y asumo Que tú quieres Lo mismo Para tus amigos Que yo no conozco Quizás Ya Entonces Esa es la idea De hacer Estos videos ¿Por qué? Porque funciona Guarda tu dinero Aquí Y funciona Ya Garantizado Primo Garantizado Te quiero muchísimo Esto es Cripto Caribean Que viva San Andrés Islas de mi corazón Y su gente hermosa Link Up with Bitcoin Cripto Caribean Bye Check out